La Bolsa de Comercio de Rosario informó que se sembró un 47% de la soja de primera, 1.9 millones de hectáreas de las 4.1 millones de hectáreas del total que se esperan implantear en la región núcleo. Pero ante la falta de agua en los perfiles y la tercera niña, ya se proyectan 35 quintales por hectárea y siendo optimista, dicen los ingenieros del área. La Bolsa de Comercio de Rosario advierte que esto ya plantea una pérdida de 150 dólares por hectárea en campo alquilado. Un ingeniero lo explica diciendo que para que la soja de primera pueda rendir 35 quintales debería llover todas las semanas 25 milímetros hasta R5, que es la situación de llenado de granos. Al día de hoy, para que los números cierren en soja de primera son necesarios en campo propio al menos 18 quintales por hectárea, pero la situación se torna crítica bajo la condición de campo alquilado donde el rinde necesario para comenzar a ganar trepa por encima de los 40 quintales por hectárea.